Bienvenidos a la 12ª Mesa Nacional de Museos para Construir la Ley, un evento organizado por el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional de Colombia, el Programa Fortalecimiento de Museos, con el apoyo de ICOM Colombia y el Banco de la República, en asocio también con la Asociación de Amigos del Museo Nacional. Las entidades museales necesitan una legislación pensada para su fortalecimiento como organizaciones fundamentales en el ejercicio ciudadano de los derechos culturales y, sobre todo, que dirija un ámbito general de políticas públicas desde los museos para hacer sostenible la paz. Con el objetivo de sacar adelante un proyecto de ley de museos, nos encontramos hoy reunidas, reunidos, representantes de todas las redes territoriales y temáticas de Colombia, junto con directoras y directores de museos, agremiaciones civiles y académicas, entre otros agentes, con este fin colectivo. Dentro de este debate se pueden destacar al menos tres momentos. El primer encuentro, Ley de Museos y Memoria para el Contexto Colombiano, organizado en abril de 2016, entre la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de Pensamiento de las Artes y la Cultura para el Acuerdo Social de la Facultad de Artes de esa misma Casa de Estudios. El segundo momento es el Encuentro Regional de Políticas Públicas en Museos, organizado por el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos en mayo de 2018. La publicación en el año 2020, como tercer momento, del libro Museos y Derechos Culturales, conceptos clave para una ley de museos en Colombia, de Fernando López Barbosa. Con este encuentro se espera entonces avanzar en el propósito de que Colombia se convierta en una potencia museológica de la vida. A continuación, le damos la bienvenida a Santiago Jara Ramírez, quien va a dar las palabras de bienvenida y presentación de la agenda. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes y cuenta con una larga trayectoria en el sector cultural. Se ha desempeñado como director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, coordinador para América Latina de la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales, también como asesor de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano y del proyecto Observatorio de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura, entre otros. Actualmente es el coordinador del programa Fortalecimiento de Museos. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Gracias, William. Gracias a todos y todas y todos los que nos acompañan acá. Estamos muy contentos de ver esta buena afluencia de personas. En total hay 120 confirmados. Tenemos presencia también de ministerios, de representantes a la Cámara, de entidades que estamos buscando sumar, de acuerdo como William lo está concibiendo, a este proceso de construcción de la Ley de Museos. Agradecemos también al Banco de la República, al Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, al Museo del Oro, a la Unidad de Arte, a la Subgerencia Cultural del Banco de la República, que también nos permitió estar en este espacio, a contrarreloj. Agradecemos mucho toda su disposición y su interés. Y, bueno, nuevamente un saludo a todos que nos acompañan en este espacio, que es el, digamos, el primero del comienzo de una consulta pública, de unos diálogos con el fin de construir la Ley Nacional de Museos, con los antecedentes que ya fueron mencionados. A continuación, vamos a tener dentro de la agenda la presentación del director del Museo Nacional de Colombia, William Alfonso López Rosas, que nos va a hablar de la Ley de Museos y la Soberanía Museológica. Luego tendremos una presentación a cargo de Carolina Quintero, museóloga del Museo Nacional de Colombia, en la que se va a presentar el diagnóstico de los museos del Ministerio de Cultura en territorio, que se está adelantando actualmente. Posteriormente tendremos un receso para almuerzo y en la tarde continuaremos con las presentaciones magistrales. Seguiremos con parámetros normativos para proyectos de ley en Colombia. Continuaremos luego con una presentación de la Política Nacional de Museos, pero retomando de ella lo que consideramos pueden ser elementos de interés para la ley, en términos, digamos, de los marcos generales, de las tendencias, de las componentes de los museos, de sus funciones, etc. Luego pasaremos a hablar de conceptos clave para una ley de museos en Colombia. Ah, perdón, estas dos anteriores estarán a cargo de Mauricio Reyes, que es el asesor jurídico del Museo Nacional para este proceso, y de Fernando López, ya mencionado, que hoy en día es el jefe de gestión de colecciones del Museo Nacional, pero que va a presentar los resultados de su investigación de maestría de museología que encuentran en el stand de la Editorial de la Universidad Nacional. Luego tendremos un receso para refrigerio y contaremos con la participación de Neida Braga, nuestra invitada internacional, que participó en el proceso de construcción de la ley de museos en Brasil y del IBRAM, y durante mucho tiempo trabajó en este instituto, que nos va a contar como el ABC de ese proceso, lo que debemos aprender, lo que no debemos repetir, y bueno, una transferencia de su experiencia en este sentido. Y luego contaremos con la participación de Jimena Ardila, también ingresada de la maestría de museología, perdón, y profesora de la maestría y del externado, que nos va a hablar de la ley de museos en Colombia como un ejercicio de empoderamiento radical. Luego tendremos un breve espacio para preguntas de 5 a 5 y media, y mañana, pues repasaremos esa agenda mañana, pero nos dedicaremos en la mañana a trabajar en mesas de discusión y construcción colectiva, alrededor de cinco temáticas generales que se han identificado dentro de un comitado creado por la Dirección del Museo Nacional de Colombia, en el que se ha venido empezando a pensar esos capítulos de la ley, esos contenidos, esos temas estructurales que empezaremos a construir colectivamente mañana. Muchas gracias nuevamente, damos entonces paso a William López, bueno, Felipe lo presentará como nuestro maestro de ceremonias para la primera intervención que nos dará el marco general de la ley y de este encuentro. Gracias. Gracias Santiago, en efecto se va a dirigir a ustedes William López con la presentación Ley de Museos y Soberanía Museológica. Él es comunicador social, profesional en estudios literarios, maestro en Historia del Arte y doctor en la línea de Historia del Arte del doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de la última década del siglo pasado coordinó los grupos de mediadores pedagógicos del Museo de Arte del Banco de la República de Colombia y del Museo Nacional de Colombia. También fue director del Museo de Arte de la Universidad Nacional y en esta misma institución entre los años 2003 y 2006 lideró el grupo gestor de la maestría en museología y gestión del patrimonio. Actualmente es el director del Museo Nacional de Colombia. William, bienvenido. Muy buenos días a todos, a todas. Uf, me puede la emoción, estoy muy emocionado. Este momento es como la conclusión y la apertura de casi 20 años de trabajo, de trabajo con los museos, para los museos y por los museos en nuestro país. Primero quisiera dedicar esta intervención mía a una colega que ya no está entre nosotros, a Marta con Barisa Osorio. Marta, para quienes conocen la historia de la maestría en museología, pues fue nuestra canciller, le decíamos. Una mujer lúcida, alegre, generosa, una artista maravillosa también, que nos ayudó a sacar adelante el programa en interlocución con el profesor Edmond Castel y quien les habla. Así que para donde esté ella, donde esté ella va esta intervención y en verdad este momento estaría muy alegre si estuviera entre nosotros. Yo quiero, primero, bueno, saludarles a todos, a todas. Veo caras que conocemos hace mucho tiempo, de trabajo museológico hace mucho tiempo. No puedo saludarlas a todas específicamente, pero en particular quiero agradecer a Neida su tiempo, la disposición que tiene y que tuvo para venir a hablar con nosotros, compartir su sabiduría y su experiencia con el Instituto Brasileño de Museos. Yo creo que esa charla va a ser muy ilustrativa para nosotros, para todos nosotros y nosotras. Y también un saludo a Carolina, Carolina Jaramillo, no la veo por acá, y la vicepresidenta de la mesa del Consejo Nacional de Museos. Y por supuesto a Esmeralda Ortiz, que infortunadamente hoy nos puede acompañar por su estado de salud, pero a un saludo para ella. Esmeralda también, digamos, es partícipe muy importante de este recorrido, de este momento y de la concreción de este escenario. Yo quiero realizar mi intervención recuperando la memoria de uno de los momentos que mencionó Felipe como antecedentes a este momento, el seminario que hicimos en 2016 en la maestría en museología. No sé si podamos, Caro... Exacto. He titulado mi intervención de la manera como ustedes lo ven en la diapositiva porque me parece muy importante señalar este momento histórico. No creo ser altisonante ni extremadamente impertinente al decir que es un momento histórico en algún sentido. Es un parteaguas, ¿verdad, Constanza? Una concreción de muchas luchas y de pensar de forma generosa y de forma compleja este proceso de construcción del sector museológico. Y lo he mencionado y lo he planteado hablando de la soberanía museológica en la medida en que, siguiente, Caro, pensamos que desde hace mucho tiempo los museos necesitan ser autónomos, pero sobre todo el sector de museos en Colombia debe ser autónomo. Yo me he encontrado ya como director, lo sabía como profesor de la universidad y como militante museológico, que el sector de museos en general lo sigue siendo, estamos en veas de salir de allí, es un sector subalterno. De hecho, cuando uno le construye y lee todos los documentos de política pública, cultural, siempre nos llaman como el subsector, un subsector que está subsumido en patrimonio, subsumido en otra serie, digamos, de instancias que nos han impedido para hablar con los términos en que habla una antropóloga que está por allá atrás, Italia Samuyo Reyes, la investigadora del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad, nos ha impedido, digo, tener voz política propia como sector. Y ese es un punto que me parece importante. Pensar que el ejercicio de reflexión que vamos a hacer en estos dos días nos va a conducir precisamente a construir la autonomía del sector. Una autonomía que, por supuesto, debe estar, como toda autonomía, como toda mayoría de edad, si me permiten el término kantiano, viene con unas responsabilidades, ¿verdad? Viene con unas cargas, con unas, con una, nos debemos dar, nos debemos hacer cargo de una trayectoria museológica que, por supuesto, tiene que ver con este momento, este instante que estamos inaugurando hoy, pero también con los 200 años que cumple el Museo Nacional de Colombia. Al equipo del museo le he propuesto que no centremos esta conmemoración en el Museo de Bogotá, que no nos pongamos, digamos, a celebrar X exposición, la historia de tantas directoras y directores que tiene el museo, o la historia específica de una colección, sino más bien que conmemoremos 200 años de experiencia museológica en el país. Y creo que ese, digamos, este momento, la celebración de los 200 años y por el otro lado, la apertura de este espacio, pues es muy coherente con lo que creo está pasando, nos está pasando en este momento y que nos permite el gobierno del presidente Petro configurar como colectivo, como sector. Bien, yo quisiera que, primero señalar, arrancar con una tesis que me parece muy importante. Esta ley es una deuda histórica del sector, del Estado colombiano para con el sector de museos. y es una deuda histórica que también nos debemos del sector de museos. Por supuesto, estos tres hitos que ha planteado, que ha señalado Felipe, son tres hitos de muchos otros momentos. El Consejo Nacional de Museos, la Mesa Nacional de Museos, la Mesa de Museos de Bogotá, la Mesa de Museos de Medellín, en su momento diferentes instancias, el Comité Colombiano, la Junta Directiva del Comité Colombiano del ICOM, si quieres, pasa a la siguiente. hemos mencionado la necesidad de un marco legislativo regulatorio general para nuestros museos, ¿verdad? No se trata de tener una actitud adánica ni mesiánica en lo más mínimo, sino por el contrario reconocer que se trata de una dinámica colectiva que eventualmente ha sido profundamente espasmódica y de pronto en muchos sentidos contradictoria, pero que creo que yo en este momento nos permite sistematizar ese proceso contradictorio, dialéctico, si se quiere, para configurar una ley de museos. Entonces, quiero volver sobre los planteamientos que hacíamos en 2016 ya como profesores de la maestría y quiero señalar también este hito, este hito que para nosotros es muy importante con la publicación de este libro de Fernando López Barzoza que está por allá atrás, que muy tímidamente me dijo, no, yo no soy capaz de hablar en este estrado, pero yo creo que es fundamental que Fernando, uno de esos funcionarios probos y siempre muy lúcido, logró sistematizar en este libro que es un fragmento de su tesis de maestría y que seguramente va a hablar de nosotros y que ustedes, como dijo Felipe, encuentran ahí en el stand de la librería de la universidad. Digo, este es otro momento clave, ese libro creo para nosotros como sector, yo creo que sistematiza no solamente la complejidad del tema del que estamos hablando, complejidad que casi ninguna instancia de la sociedad colombiana, pero sobre todo de la alta burocracia cultural en el país se entiende qué son los museos, para qué son los museos, por qué los museos, particularmente para qué los museos en un país en guerra o que quiere salir de la guerra, ¿verdad? Y él, este texto creo yo, tiene un arco teórico muy rico, muy nutrido, pero por el otro lado está escrito en un lenguaje que a mi modo de ver le da un carácter fundamental como primer gran documento ya propiamente académico de la historia museológica del país. Yo creo que con este libro, con este encuentro entramos ya en un estadio diferente de aparición, digamos, de concreción de la museología como disciplina, como profesión y también de la diferenciación del sector museológico y de la construcción de su autonomía como tal. Entonces decía que en este encuentro voy a hacer un paneo muy rápido de algunos elementos que me parecen interesantes extraer desde hace ocho años acá para empezar a nutrir nuestro debate. En modo alguno se trata de una imposición sino más bien de intentar señalar como lo hacen los museos, recuperar el pasado para potenciar el futuro, construir posibles futuros y enriquecer efectivamente nuestro diálogo. En ese entonces decíamos, por favor, hacíamos un contexto muy importante. En aquel entonces, recuerden, 2016 estábamos en plena negociación entre las FARC y el Estado colombiano y en ese momento desde la maestría habíamos estado promoviendo en nuestro programa de radio Museos en Contexto toda una serie que decíamos los museos y la construcción de la paz y así hacíamos una serie de reflexiones sobre, en primer lugar, el carácter que ha tenido, el carácter funcional que ha tenido en general toda la institucionalidad cultural para con la guerra en la medida en que no solamente concretiza, sistematiza funcionalmente un formato de dominación violenta, un formato de carácter oligárquico en nuestro país en el que el agenciamiento de la memoria pero particularmente de las instituciones culturales realmente reproduce una serie de temas y de variables históricas que son muy nocivas para el campo cultural. la fórmula generadora de esa articulación orgánica de la institucionalidad cultural colombiana en términos muy generales con muy contadas excepciones en términos generales digo, reproduce una serie de variables que debemos superar como sector cultural pero particularmente como sector de museos allí está por ejemplo el monopolio de la administración cultural por parte de algunos sectores sociales en aquel entonces yo señalaba por ejemplo 2018 como la prensa en general ante los 45 50 años de gobierno de Gloria Sea en el museo de arte moderno no se asombraban del carácter monopólico que había tenido esa administración en una sola institución ¿verdad? por el contrario había una especie de admiración mesiánica a una figura que había monopolizado en su momento seguramente de forma muy lúcida pero luego de forma muy momificante hay que decirlo así una institución que para nosotros es fundamental dado que el Museo de Arte Moderno de Bogotá hace parte fundamental de la construcción del canon cultural y de la administración de las instancias de conservación artística del país ¿verdad? eso para hablar de un solo caso el otro elemento es esa participación realmente no vinculante y muy pobre en general de todos los actores culturales frente a las autoridades culturales culturales ese es otro elemento que me parece muy importante que lo tengamos como una reflexión crítica sobre cómo se articula y cómo nuestra arquitectura organizacional cultural en términos generales a nivel nacional departamental y municipal reproduce esa guerra ¿verdad? hay otros elementos la inexistencia casi absoluta de procesos de profesionalización es un tema que tenemos que abordar con audacia y con mucha lucidez y asertividad cómo vamos a hacer para que efectivamente nuestro sector museológico en Colombia adquiera con el tiempo una gran competencia disciplinaria de tal manera que el último museo comunitario que nos podamos imaginar tenga un nivel internacional de producción tan competente como qué sé yo el Museo del Oro en Bogotá ¿verdad? que tengamos efectivamente en sus contextos y a partir digamos del respeto a sus arquitecturas diferenciales esa divisa de tener siempre un desarrollo siempre insisto de nivel internacional otro elemento los más digamos para hablar muy generalmente de cómo el campo cultural reproduce todavía la guerra el gamonalismo cultural el clientelismo el tráfico de influencias y sobre todo la imposición autoritaria de los intereses de unos sectores de la sociedad casi siempre sectores que han monopolizado insisto la administración de lo cultural sobre el resto de la sociedad esos son elementos que me parece clave traerlos acá y por el otro lado esta articulación muy eficaz al silenciamiento y al arrasamiento de los sectores subalternos de las narrativas de los sectores subalternos o los sectores populares llamémoslo como la llamemos dependiendo del marco teórico en el que nos ubiquemos allí hablábamos en ese entonces hablábamos de unos retos de los museos colombianos yo creo que todavía siguen siendo vigentes algunos de ellos el primero digamos tal vez es uno de los más importantes es situarnos como un lugar protagónico protagónico en el sentido absoluto de la palabra del debate de la política cultural en nuestro país salir digamos de ese lugar subalterno confiar profundamente en nuestra propia institucionalidad y en nuestras propias tareas misionales para efectivamente discutir de igual a igual con otros actores mucho más digamos empoderados del sector cultural las políticas culturales el otro tema es muy importante renovar completamente nuestras museografías nuestros lenguajes museográficos para hacerlos coherentes con las epistemes de nuestros públicos como insisto casi todos esos públicos de carácter subalterno y que necesitan y que requieren y que piden a gritos otras formas de articulación de sus procesos de representación de su agenciamiento y agenciamientos identitarios agenciamientos de memoria y de memoria histórica el otro elemento es clave ¿verdad? necesitamos trascender ese multiculturalismo neoliberal que lastra profundamente nuestra política cultural tenemos que ir más allá tenemos que mirar con audacia las propuestas que nos hace la constitución de 1991 y apropiarnosla en términos museológicos para que efectivamente nuestras instituciones museológicas jueguen papeles claves en procesos microterritoriales que son fundamentales para hacer sostenible la paz para hacer sostenible los procesos en general tan virtuosos que muchos museos en el territorio y con una gran valentía particularmente aquellos museos que están en zona de guerra realizan con tanta valentía y con tanta lucidez el otro elemento sin duda tenemos que hacer acopio de toda nuestra capacidad museológica para desmantelar los imaginarios de la guerra particularmente los imaginarios de los victimarios y efectivamente hacer sostenible la paz para que nuestros museos nuestras instituciones museológicas nos permitan como colectivo imaginarnos y construir un imaginario de la paz instaurarse como instituciones autónomas no quiero recabar en esto pero este es un elemento fundamental yo creo que ahora lo vamos a ver cuando hablemos de los principios de la ley que planteamos en 2016 la autonomía de los museos adelante por el otro lado la profesionalización de los museos eso es fundamental sigamos adelante y por el otro para ir finalizando el tema de los códigos deontológicos ahí que necesitamos que efectivamente nuestros museos tengan el lugar que tengan estén realizando la actividad cultural que tengan entrar en diálogo con los códigos deontológicos que las comunidades museológicas internacionales han desarrollado dado que allí tenemos una cantera muy poderosa de imaginación y de construcción de institucionalidad democrática por último sin duda tenemos que imaginar un esquema digamos de negociable digamos viable de sostenibilidad de sostenibilidad cultural de sostenibilidad política de sostenibilidad económica ese es uno de los elementos de los retos y por supuesto también la negociación de un esquema fiscal que favorezca la tarea cultural fundamental que nuestras instituciones hacen particularmente en la garantía del ejercicio de derechos culturales en los territorios ¿verdad? el último y uno de los últimos de esos retos era el proceso de construcción de un proceso de autoavaluación y sobre todo allá con el profesor Gustavo Ortiz desde 2009 estamos insistiendo en que necesitamos un gran sistema de acreditación museológico de hecho el único museo acreditado por la Alianza Americana de Museos es el Museo de Arte Contemporáneo que dirige Gustavo que está por allá atrás y a quien le enviamos un saludo y por último por supuesto conocer a sus públicos y sus comunidades son muy pocos los museos en nuestro país que tienen un sector de estudios de públicos y por el otro lado programas de accesibilidad que efectivamente sean coherentes con las grandes problemas y problemáticas que tienen nuestros museos bien sin duda necesitamos hablar con la museología contemporánea sin miedo ese diálogo es un diálogo muy importante yo quisiera recordar aquí este punto en este punto esa divisa esa especie de lema que plantea Mario Chagas el famosísimo museólogo carioca que dice la museología que no sirve para la vida no sirve para nada ahí está una beta muy importante de reflexión que es clave y que muestra una de los digamos uno de los matrices o de los canteras de conceptualización teórica museológica que es muy importante que nos conozcamos y nos apropiemos sistematizar sus colecciones eso es la tarea de Fernando López la lucha enorme y seguramente muchos registradores y registradores de los museos en ese momento planteamos algunos principios insisto todos estos son elementos para recuperar el debate para intentar generar digamos una especie de línea de continuidad entre las formas como hemos hablado de este tema a lo largo de los últimos dos décadas ahí están autonomía de las instituciones la cultura como bien común los museos como escenarios de construcción de sujetos de la democracia y como espacios de la garantía de los ejercicios del ejercicio de los derechos culturales creo que estos cuatro principios insisto pueden ser a mí me parece no sé mauricio en tu en tu saber de abogado y de asesor ahora pueden ser importantes para darle densidad y justificación a este cuerpo legislativo que estamos creando adelante bien aquí voy a pasar a otro momento después de haber sistematizado insisto muy rápido esta propuesta que hacíamos en 2016 esa fue una conferencia como de dos horas y media detallando cada asunto aquí voy a presentar muy rápidamente lo que vamos a hacer en estos dos días primero los objetivos y muy brevemente la metodología yo creo que es clave que interioricemos esos objetivos para entender la complejidad del espacio que estamos abordando pero también para entender el tipo de asertividad que requiere que tengamos todos todas al momento de hablar sobre todo porque vamos a confrontarnos en muy poco tiempo en una tarea muy compleja ¿verdad? intentar sistematizar todos los anhelos que tenemos para que ese esquema digamos legislativo ese esquema de ley nos permita sintéticamente pero al mismo tiempo de forma muy proteica generar una matriz legislativa que dure al menos dos décadas tres décadas que se yo para desarrollo de los museos en nuestro país entonces el primero el anterior es perdóname eso sistematizar el diálogo nacional del sector de museos en torno a la necesidad de un marco legislativo especializado a partir de conceptos estratégicos allí es muy importante digamos los relatores y las personas que van a ser de moderadores en cada una de las mesas van a tratar de sistematizar esos anhelos hay una serie ahora José Bernardo al iniciar la siguiente sesión mañana explicará con detalle la metodología pero la idea es que sistematicemos esos anhelos que lo hagamos asertivamente eso es muy importante y además sintéticamente es muy muy importante que hagamos ese ejercicio para que estas tres horas cuatro que vamos a tener mañana sean muy fructíferas en ese sentido por el otro lado construir y validar los principios estructura y contenido de la propuesta de ley nosotros desde el comité que armamos en la dirección del museo llegamos con una propuesta muy genérica que podemos discutir que puede cambiar nada de eso está escrito en piedra sino por el contrario es un punto de arranque de allí en adelante pues vamos a ver cómo vamos nutriendo nuestro constructo un constructo que debe estar listo aproximadamente en dos meses para que lo entreguemos al Congreso de la República y podamos tener los dos años de trabajo legislativo que nos esperan para poder tener esa ley en firme por el otro lado pactar compromisos para asegurar la continuación del diálogo en las redes territoriales y temáticas ese es un punto que nos preocupaba mucho con Santiago lo hablamos mucho cómo llevar al territorio este diálogo que vamos a tener acá de forma insisto asertiva y al mismo tiempo muy creativa de tal manera que podamos hacer un diálogo vinculante e incluyente de todo el sector de museos negociar acuerdos mínimos sobre la hoja de ruta para el trámite legislativo del proyecto de ley o sea necesitamos generar un programa de trabajo a dos años cómo vamos a hacer para que acompañar en el congreso de la república el trámite de este proyecto cómo vamos a movernos como sector cómo vamos a tener que confrontar digamos un primer gran trabajo de movilización coordinada y al mismo tiempo ordenada para que lo que lo que lo que pongamos en ese en esos textos no sufra demasiados cambios dado que el proceso legislativo es completamente autónomo y por el otro lado mantener el interés del sector del gobierno y en general del cuerpo legislativo en nuestro proyecto por último configurar grupos de trabajo temáticos para sistematizar la propuesta del sector de museos hay unos temas propuestos una estructura temática que eventualmente pensamos como una estructura emborrador de lo que eventualmente puede ser la estructura temática de nuestra ley hay unos digamos unos primeros temas que fuimos sistematizando en el libro de Fernando en propuestas que nos han llegado de muchas partes en memorias y actas que hemos estado consultando pues por supuesto hay un interés muy importante de fortalecer la política nacional de museos que presentamos el año pasado en Zipaquirá es importante hay un anhelo importante de crear una dirección nacional de museos o un instituto colombiano de museos siguiendo el modelo de Brasil es clave que discutamos cuál es la definición de museos que vamos a adoptar como definición oficial vamos a a pie juntillas vamos a aceptar la definición que el comité el consejo internacional de museos adoptó en Praga o vamos a tener alguna adaptación especial para el caso nuestro por supuesto es muy importante hablar de la articulación de un ecosistema nacional de museos la creación de un fondo mixto hay ahí preguntas que son muy importantes perdón la creación del programa de acreditación de museos la construcción del estatuto jurídico de las colecciones de los museos hay una tutela que a nosotros nos parece muy importante para lograr la perpetuación y la estructuración y la legitimación de un programa importante de mecenazgo estatal para las colecciones de los museos públicos y privados de todos los niveles estatales y por supuesto también un diseño del proceso integral de profesionalización del sector hay otros temas aquí están los ejes que vamos a proponer que ustedes van a encontrar mañana arranca uno la arquitectura institucional del sector de museos cómo organizamos la casa para que funcione como soñamos la arquitectura organizacional cómo vamos a pensar la organización de ese ecosistema vamos a tener una dirección de museos vamos a tener un instituto colombiano de museos la definición del marco general para el fortalecimiento de las instituciones museológicas la articulación al sistema de cultura la creación de esa dirección de museos otro tema importante la gobernanza institucional cómo agenciamos la casa para que viva como queremos ahí hay que pensar la adopción de esa definición de museos apuntalar el estatuto jurídico de las colecciones articular intersectoralmente con educación comunicaciones turismo y comercio fortalecer la política de museos crear el catastro nacional a partir de la base de datos de CIMCO idear los mecanismos de creación y cierre de museos públicos y privados ustedes saben que no hay acto más informal y más lesivo para las sociedades que cierres de museos o creación de museos que no tienen una posibilidad de sostenerse en el tiempo si hay una sociedad museicida en América Latina es la sociedad colombiana cerramos y abrimos museos como quien se cambia de medias no sé si la metáfora y la comparación es demasiado espuria pero es así y esos procesos son muy lesivos son muy lesivos para la sociedad colombiana la diferenciación de las políticas de investigación curatorial el sistema de registros y control de los acervos de los museos la definición de la tutela jurídica de la gestión de los archivos de museos eso es muy importante si uno mira por ejemplo los archivos de los lugares de memoria son fundamentales tenerle una tutela jurídica porque son archivos de derechos humanos y son archivos de instituciones museológicas que juegan un papel clave en territorio y pues en toda la política de verdad y justicia y la diferenciación de la educación de museos el otro gran tema es la sostenibilidad y la financiación ¿verdad? ¿cómo impedimos que la casa se nos caiga y se perpetúe en el tiempo? ¿cómo hacemos para que esto se lleve a cabo? hay que definir un marco legal de financiación y mecenazgo estatal la estructuración de un fondo museológico nacional es tal vez una de las tareas más complejas que tenemos seguramente vamos a tener que contratar un par de asesores para que nos expliquen el funcionamiento fiscal del estado y ver cuál es el nicho en donde efectivamente vamos a sacar los recursos para que museos públicos y privados de todos los órdenes estatales regionales puedan funcionar ¿verdad? la consolidación del programa museos concertados que estamos empezando a conceptualizar en el programa de fortalecimiento museos y la estructuración de un régimen de excepciones fiscales para los museos y por último vamos a hablar pues de la profesionalización del sector de museos cómo logramos la especialización y hay otro tema ya no quiero alargar más mi intervención con respecto al fortalecimiento al fortalecimiento de las instituciones museológicas ¿verdad? solamente me resta desearles a todos a todas desearnos a todos y a todas lucidez serenidad asertividad creatividad en estas dos jornadas hemos hecho un esfuerzo grande en el ministerio de cultura y en el museo nacional para lograr este encuentro y yo tengo la esperanza de que vamos a tener a lograr un documento importante denso complejo pertinente pero sobre todo muy creativo para primero con la asesoría de los abogados y de los expertos concretar la redacción de ese documento de ley y por el otro lado un esquema que insisto nos sirva al menos durante las dos próximas décadas para hacer de nuestros museos para hacer el conjunto de los museos como decía ahora Felipe una potencia museológica de la vida muchísimas gracias y de nuevo gracias por haber aceptado este espacio de interlocución gracias William López director del Museo Nacional de Colombia por su intervención a continuación Carolina Quintero museóloga del Museo Nacional de Colombia va a dar a conocer ese diagnóstico de los museos del Ministerio de Cultura en diferentes territorios del país que se elaboró hace unas pocas semanas Carolina Quintero es historiadora y magíster en museología y gestión de patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia tiene experiencia en proyectos de co-creación y museología participativa fue la museóloga y también la curadora del proyecto del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién administrado por el Instituto Colombiano de Antropología de Antropología e Historia ICAN realizó también actividades de investigación del Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa la FLIP por sus siglas sobre la libertad de expresión en Colombia y derechos humanos así como la producción de exposiciones y museología y curaduría del Museo Virtual Memorias del Periodismo en Colombia sobre el impacto del conflicto armado en el periodismo participó en la elaboración también y producción de contenidos curatoriales de los guiones museológico y museográfico de las salas del Museo de Memoria de Colombia y en efecto es la museóloga del Museo Nacional de Colombia Carolina bienvenida muchas gracias a todos por estar acá un saludo a todos y todas voy a hablarles en este espacio a contarles sobre el diagnóstico que hemos venido realizando sobre el funcionamiento de los museos el funcionamiento integral de los nueve museos del Ministerio de Cultura en los diferentes territorios del país y el Museo Nacional en su sede en Bogotá este diagnóstico ha sido una herramienta para identificar las necesidades problemáticas fortalezas y temas claves que hoy seguramente nos pueden aportar en la reflexión en el marco de esta propuesta de construcción de ley el diagnóstico se inscribe dentro de una de las apuestas grandes apuestas que tiene la dirección del Museo Nacional actualmente que es la implementación de un proyecto de territorialización que le permita al museo tener una mayor y mejor presencia e incidencia en diferentes regiones del país y potenciar las capacidades museológicas en esas diferentes regiones para tener una conversación con y entre los museos colombianos y las comunidades que están alrededor de los museos para ampliar esas narrativas de nación y construir relatos polifónicos y participativos entendiendo los límites simbólicos con los que se ha definido la nación o se definen las naciones una de las principales apuestas del proyecto de territorialización que como mencioné se hace con el Museo Nacional y los nueve museos del Ministerio de Cultura es poder implementar una gobernanza eficaz que no sea centralizada ni autoritaria que tenga en cuenta los contextos territoriales y permita la fluidez de iniciativas museológicas esto quiere decir que son proyectos expositivos que pueden articularse y circular en diferentes territorios alimentando el diálogo en esos lugares y la construcción de conocimiento para esa implementación va a ser necesario actualizar el modelo organizacional del museo sus procesos y metodologías curatoriales los procesos de investigación de construcción de conocimiento escalando programas y estrategias de participación y colaboración y democratización del conocimiento y del patrimonio el proyecto de territorialización se enmarca dentro de un marco conceptual que resalta la vocación social de los museos y su carácter interdisciplinario que aspira que los museos puedan gestionar sus patrimonios en favor del desarrollo local y territorializado las reflexiones museológicas hoy en día ponen en manifiesto el interés por la transformación de las narrativas culturales a través de lecturas mucho más dinámicas que ubican al público y a las comunidades en un rol protagónico en la construcción de significados y además de aspirar a la redistribución del poder y la autoridad en la enunciación para eliminar también esas jerarquías sobre la interpretación de las colecciones y el patrimonio y construir relatos con voz propia además esto significa también abordar nuevos criterios que buscan que las narrativas se aparten de la aparente objetividad del conocimiento para explorar sus objetividades y poner en revisión constante las prácticas de construcción de conocimiento que tenemos en nuestros museos en ese sentido como plantea la museología social es fundamental fomentar y respetar la investigación y la difusión de los nuevos procesos en nuestros museos la valoración de construcciones de conocimiento mucho más autónomas y respetar los diferentes puntos de vista que tienen las comunidades en su forma de la creación de lenguajes propios experiencias propias formas propias de expresarse digamos que también aquí resalta la importancia de nuevas narrativas en articulación con los movimientos sociales también como los museos como espacios con compromisos éticos y políticos a favor de contrarrestar las injusticias y las desigualdades sociales a favor de las comunidades indígenas de los pueblos indígenas de los movimientos sociales entre muchos otros actores importantes y estos planteamientos se ponen en diálogo con las reflexiones que suscitó la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972 cuyas consideraciones se orientan al planteamiento de un museo integral un museo integral cercano a las personas a la vitalidad de las comunidades a la vitalidad cultural de las comunidades y son museos que reivindican la importancia social de estas instituciones en el impacto de la vida cotidiana de las personas en la apertura también a nuevas disciplinas y a salirse un poco de las competencias tradicionales que nos han dicho que deberían abordarse en los museos sino ampliar mucho más los discursos y la elaboración de conocimientos y se buscaba también a partir de esta declaración que las instituciones contribuyeran al desarrollo integral de las comunidades en todo el sentido todas estas rutas y reflexiones museológicas son posibles y tenemos museos fortalecidos con la capacidad de asumir nuestros compromisos sociales como los hemos estado planteando y por eso el proyecto de territorialización se planteó desde un inicio la elaboración de este diagnóstico para entender cuáles son las capacidades los retos que tenemos cómo podemos fortalecernos para entender a profundidad cuáles son esas debilidades que tenemos como sector y sobre todo poder trabajar en igualdad de condiciones que deberían ser además muy buenas condiciones que digamos seguramente cuando escalemos el diagnóstico a una escala a nivel nacional a nivel del país tendremos que ajustar también las preguntas y las orientaciones a tener en cuenta los contextos locales pues pensando en que no todos los museos necesitan lo mismo y no todos los museos funcionan de la misma manera bueno para contarles un poco sobre el diagnóstico bueno el diagnóstico consistió en unas visitas que hicimos entre febrero y marzo de este año estuvimos visitando los nueve museos del ministerio y la sede del museo nacional en Bogotá como base para su elaboración el diagnóstico se trata de un análisis colaborativo y digo que es colaborativo porque las preguntas las herramientas todo el enfoque digamos de su construcción se apoyó en todos los equipos de los museos del ministerio y el equipo del museo nacional esto nos permite determinar cualitativa y cuantitativamente las condiciones y funcionamientos museológicos de nuestros museos en aspectos como desarrollo organizacional equipo humano patrimonio muebles inmuebles tecnología sus entornos y mayores desafíos entre otros temas que ya vamos a mencionar con ello pues se pretendía también identificar las brechas y construir unos indicadores que nos permiten que sean un punto de partida para construir una estrategia conjunta potenciar nuestra incidencia trabajar en red y construir un archipiélago museológico que sea descentralizado que potencie las capacidades museológicas en cada una de las regiones del país voy a mencionarles muy brevemente algunos aspectos relevantes que surgieron de cada una de estas ocho secciones del diagnóstico que son problemáticas y retos que no solo tenemos los museos del ministerio sino que son padecidas también por muchas instituciones a lo largo del país y bueno también la identificación de aspectos positivos y fortalezas que han construido los equipos en los diferentes museos a pesar digamos de las dificultades y los retos que se tienen la sección uno aquí lo que identificamos principalmente es que existe una necesidad de que nuestras misiones se actualicen en términos de nuestra misionalidad que podamos digamos construir misionalidades que sean relevantes para el momento histórico que estamos viviendo que nos puedan digamos ampliar ese marco de acción en territorialización en cocreación que también tengan en cuenta por ejemplo los planteamientos que se hacen sobre la nueva definición del museo por ejemplo la que hace el ICOM también identificamos que existe un desconocimiento por parte de las instituciones sobre el funcionamiento y el papel que tienen los museos su relevancia social la capacidad que tienen para construir y transformar y eso también digamos dificulta por ejemplo el entendimiento de cómo deberían funcionar los museos qué necesidades tienen para poder acercarse a sus comunidades para desarrollar sus actividades aquí digamos que a pesar de todas estas dificultades una de las fortalezas que se encuentra es la posibilidad de poder actuar en red es decir de crear acciones transversales que nos permitan apoyarnos y ser solidarios con el sector y la creación de redes por ejemplo los museos mencionaban la importancia de poder hacer alianzas para creación de redes reconocimiento en sus territorios la construcción del tejido social construcción de conocimiento colaborativamente acercarse a los diferentes públicos y a comunidades y a tener procesos de formación e intercambio de saberes en la sección en la sección organización y equipos de trabajo capacidades institucionales aquí pues identificamos varias debilidades una es que los museos no cuentan con equipos humanos suficientes y eso pues lo que genera es una sobrecarga en las actividades y procesos que realizan cada una de las personas eso tiene que ver por ejemplo con los recursos asignados anualmente para el presupuesto anual de los museos y este tema de los recursos es un tema que afecta transversalmente todas las actividades y procesos de los museos entonces no es digamos no solo afecta la conformación de equipos de trabajo sino la posibilidad de hacer actividades de hacer proyectos con las personas con las comunidades además la carencia de ciertos perfiles hace que muchas personas que están dedicadas a una labor tengan que encargarse de otras labores por ejemplo personas del equipo de colecciones que tienen que encargarse de las comunicaciones de los museos y tiene que ver pues con lo que ya hemos mencionado sobre el problema de la profesionalización adicionalmente los salarios de los equipos de los museos son muy bajos y muchas veces no corresponden al nivel profesional o al costo de vida de los lugares aquí por ejemplo dentro de las digamos perfiles que se necesitan o que proponen los museos vincular permanentemente dentro de sus equipos se encuentra sobre todo personas para comunicaciones museografía y curaduría pero de todas maneras hay una necesidad de vincular personas de todos los perfiles y adicionalmente la capacitación en todas las áreas y pues como se todos los aspectos del museo necesitan un refuerzo en capacitación aquí por ejemplo se dice se pregunta si el museo realiza anualmente acciones de formación capacitación o actualización de conocimientos del equipo de trabajo y hay un gran porcentaje que dice que no se realizan acciones de formación entonces esto pues es realmente preocupante para la profesionalización y las capacidades de los equipos sobre el patrimonio inmueble pues este es uno digamos de los aspectos más críticos que se han identificado que es sobre el estado del patrimonio arquitectónico las casas de los museos tienen problemas de cubiertas de filtraciones de humedades hay unas que están en estado más crítico que otras aquí Susana me está haciendo caras por Villa del Rosario pero sí hay muchas situaciones muy complejas con respecto a las casas que además ponen en peligro la seguridad de las personas y del patrimonio mismo se han hecho intervenciones parciales digamos pero no son intervenciones integrales en el sentido en que no miran el problema globalmente no son intervenciones planeadas o proyectadas y esto tiene que ver con la forma en cómo se van agenciando los proyectos la falta de comprensión también de los procesos museológicos y de cómo se deben pensar los espacios museológicos en términos de sus funciones entonces bueno digamos que esto es una de las críticas de los estados críticos de los museos pero pues también tiene que ver con el área de influencia donde están operando en los contextos propios de cada uno por ejemplo si el área de influencia está maltratada no hay por ejemplo electricidad constante en ciertos municipios el espacio público no es adecuado hay una mala planificación urbana entonces esto termina también afectando el funcionamiento de los museos y también la falta de infraestructura cultural que tienen algunos municipios y esto lo que quiere decir también es que el problema va más allá de las problemáticas en sí de los museos sino que tiene que ver con el papel que tiene la cultura también al que le estamos dando a la cultura en nuestra sociedad aparte de eso pues se evidencian en los espacios de los museos falta de cuartos eléctricos de reservas de depósitos de espacios también de trabajo para realizar actividades para acercarse a las comunidades hay muchas carencias como en tema de infraestructura y espacios para poder desarrollar todas las actividades en la sección de museología y museografía digamos que una cosa que se identificó es que a veces faltan unas nociones claras sobre términos museológicos o sobre herramientas museológicas que son fundamentales por ejemplo los planes museológicos que se entiende que tiempos se establecen en ellos que utilidad tienen o sea que necesidades suplen entonces esto tiene que ver con que en los museos no hay áreas de museología o museografía curaduría que limitan la reflexión museológica pero también limitan la capacidad de investigación propia de que los proyectos algunas veces deban desarrollarse por terceros incluso por personas o por equipos que no pertenecen a los contextos locales y no entienden del todo las dinámicas de cada una de estas regiones entonces se identifica una necesidad de actualización de la reflexión sobre la profesionalización y la formación constante en las diferentes áreas de la museología aquí por ejemplo la pregunta si cuenta con algunos de los servicios para acceso a la información y al conocimiento y esto tiene que ver también con el apoyo a la investigación hay una carencia de infraestructura de espacios por ejemplo como bibliotecas archivos centros de documentación si bien aquí por ejemplo se mencionan las bibliotecas pues son bibliotecas que son se llaman así pues porque tienen una reserva de libros pero no prestan los servicios adecuados para realmente generar o fomentar la investigación en la sección 5 sobre gestión de colecciones aquí pues identificamos que muchas colecciones de los museos son réplicas facsimilares o apoyos museográficos y esto pues es lo que está revelando es una desigualdad en las condiciones técnicas especializadas de los espacios que permitan la democratización del patrimonio y de las colecciones que muchas de las colecciones originales o del patrimonio se concentra en la sede del Museo Nacional aquí en Bogotá y es un tema que tiene que ver con la centralización y con un reto que tenemos para la circulación del patrimonio de las colecciones que puedan ser activadas interpretadas por diferentes comunidades en diferentes territorios adicionalmente hay un problema también sobre la investigación de esas colecciones digamos que si se quiere hacer una investigación esta investigación recae en una carga laboral por ejemplo de las personas de gestión de colecciones pero no hay un equipo dedicado a la investigación de nuestras piezas de nuestros acervos entonces pues muchas piezas están descontextualizadas o no tienen información de procedencia y pues no se puede digamos como poder activar como debería poder activarse una colección aquí por ejemplo bueno esto es un tema muy importante y es que los museos no cuentan con reservas técnicas o algunas de ellas no son adecuadas o son compartidas o no cumplen con las condiciones necesarias para albergar las colecciones entonces aquí por ejemplo pues ya podemos identificar así como a grandes rasgos unas problemáticas que son que los museos no pueden ampliar sus colecciones no pueden tener rotación de piezas ampliación de las narrativas poder tener más investigación entonces lo que implica no tener unas reservas pues limita mucho la función también de patrimonial de los museos aquí por ejemplo vemos que el no que es que no cuentan muchos museos con reserva el verde es que cuentan con reserva pero parcialmente o que cumple también otra función aparte de reserva entonces vemos aquí una problemática bastante grave en la sección 6 de educación y formación bueno aquí sí vale la pena resaltar que en los museos existen experiencias y proyectos muy valiosos que merecen ser socializados con otros museos como referentes metodológicos y aquí pues digamos que si bien esta es una fortaleza hay otras debilidades alrededor del equipo de educación por ejemplo que las jornadas de mediación son muy extensas además que cuando hablo de equipo de educación hablo de una persona entonces son equipos que tienen que con esa sola persona suplir muchas necesidades incluso a veces fuera de sus de sus proyecciones de educación es muy importante también que si bien se realizan actividades educativas programas actividades culturales que las actividades estén vinculadas a la misionalidad de los museos y esto que también que quiere decir que muchas veces las actividades no están por ejemplo relacionadas a activar las colecciones o a los contenidos curatoriales que están en las exposiciones o a los mismos conocimientos que se van construyendo entonces también nos está diciendo que es importante ampliar nuestras misionalidades porque seguramente los museos a través de sus áreas educativas están yendo mucho más allá de las propuestas misionales que tienen entonces aquí valdría también la pena de una revisión de misionalidad así como por producir insumos educativos propios porque hay muchos museos que trabajan pues con materiales que llegan de otras instituciones que si bien son referentes muy importantes pues es importante también producir materiales propios acorde a las necesidades hacia nuestros contextos locales que estén relacionados con las comunidades y los públicos que se acercan a los museos un tema pues que también es muy muy importante es la el tema de enfoques diferenciales los museos muchas veces no pueden digamos abordar los enfoques diferenciales porque no tienen la capacidad para hacerlo porque no tienen digamos formación no tienen las herramientas entonces esa es una carencia de todos nuestros museos así como temas de accesibilidad adecuada tanto en términos de infraestructura como también por ejemplo en las exposiciones en las actividades educativas entonces el tema de accesibilidad es un tema que nos preocupa bastante y un tema para resaltar también es sobre los estudios de públicos William lo mencionaba hace un rato no tenemos estudios de públicos a profundidad no conocemos a nuestros públicos y a nuestras comunidades ni siquiera el museo nacional aquí en su sede en Bogotá tiene un estudio profundo de sus públicos y eso es lo que impide es poder tener digamos una proyección de nuestras actividades a futuro de las necesidades de nuestras comunidades entonces aquí pues esto no solo afecta el tema de educación sino que afecta a todas las áreas en comunicaciones en museología en curaduría no tener conocimiento de las personas que nos rodean o que hacen parte de nuestras comunidades pues es algo que nos limita mucho en nuestra proyección a futuro en los museos divulgación y comunicaciones en los museos no se cuenta con un personal especializado para comunicaciones sin embargo pues es de resaltar el manejo destacable que los equipos de los museos han logrado hacer a nivel de alcances de territorial y digital de sus estrategias de comunicación sobre todo el gestor de colecciones en los equipos es el que se encarga de hacer estas tareas de comunicaciones aparte debe resolverse con equipos propios es decir no hay tecnologías o programas de edición que permitan desarrollar unas estrategias sólidas las personas deben prestar sus cámaras sus equipos propios para poder desarrollar estas actividades de comunicación y sobre todo pues la falta de conocimientos de los públicos de las comunidades como decía no tener estudios de públicos limita también la estrategia es importante digamos que se tenga en cuenta que más allá de las actividades de divulgación si no se tiene una estrategia de comunicación que esté generando contenidos que puedan generar puente con los públicos pues no se transmite digamos con efectividad cuál es el proyecto del museo a dónde va qué quiere la relación con las personas aquí por ejemplo pues la pregunta es si el museo cuenta con un plan de contenidos para sus plataformas digitales y pues la mayoría de los museos no cuenta con un plan de contenidos para ese desarrollo de las comunicaciones por último la sección de tecnología de información aquí voy a destacar dos pues como problemáticas principales uno es el tema de la conectividad la capacidad de servicio que tienen los museos de internet que no es suficiente para garantizar las actividades o los programas que se desarrollan en los museos esto quiere decir que los museos no pueden desarrollar actividades virtuales llegar a muchos de sus públicos a sus comunidades propuestas pedagógicas digitales acceso a la información la posibilidad de investigar en red y todo lo que implica hoy en día no poder tener acceso a una conectividad adecuada que va digamos subrayando esas brechas de infraestructura tecnológica que tienen los museos en ciertas regiones y en relación a sus comunidades y por otro lado pues las redes eléctricas el cableado estructurado limita también el rendimiento de muchas actividades de la velocidad bueno de todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica aquí por ejemplo sobre los servicios de conectividad y comunicaciones la respuesta naranja que fue el 100% es decir que los museos sí cuentan con un servicio pero su capacidad es muy limitada entonces a veces ni siquiera se pueden realizar reuniones virtuales porque los museos no tienen la capacidad para participar en esas reuniones dentro de incluso reuniones que se organizan con el mismo museo nacional y los nueve museos entonces aquí pues vemos digamos que muchas dificultades siento que esto es como un panorama muy general el proyecto de diagnóstico todavía está en construcción todavía tenemos que sacar indicadores eso es simplemente como una lectura muy rápida de temas que ya surgieron con la visita que casi que eran esperados pero pues queremos con indicadores con datos poder digamos mostrar estas problemáticas ya de una manera digamos como respaldada por esta información y por estos datos termino solo mencionando que como vimos pues la urgencia de una concepción y desarrollo de unas políticas públicas que nos permitan que no se limiten solo a fortalecer el sector cultural o el sector de museos sino que también puedan estar en beneficio de las comunidades y de los públicos que hacen parte de nuestros museos y como dice Mario Chagas pues la transversalidad de la cultura es radical por eso nuestra defensa de la cultura también debe ser radical y la transversalidad de los museos es radical por lo que nuestra defensa de los museos también debe ser radical muchas gracias gracias Carolina Quintero museóloga del Museo Nacional de Colombia por la intervención va a dirigirse a ustedes Carolina Jaramillo ella es coordinadora de la red de museos del Valle del Cauca gestora cultural y artista plástica con más de 26 años de experiencia directora del museo Muli consejera distrital de cultura de Cali también consejera nacional de museos del noroccidente y consejera nacional suplente Carolina bienvenida a nuestro director del museo nacional a todos los visitantes que hoy nos acompañan en esta mesa ampliada de museos para mí y es muy importante poder tener este espacio en esta mesa ampliada representando la mesa nacional de museos somos 34 redes de museos que estamos presentes y participando activamente de la mesa nacional representando los territorios hoy vemos un público mucho más grande teniendo en cuenta que hay muchos territorios que aún no cuentan con redes y que necesitamos ir fortaleciendo como este nodo de representación en todo el territorio nacional desde la mesa venimos trabajando desde hace varios años para fortalecer las redes entendiendo la necesidad de centralizar el digamos como todo nuestro sector y poder fortalecer cada uno de los territorios entendiendo que en este en estos más de mil museos son muy importantes los museos grandes pero también son mucho más valiosos los museos medianos y pequeños que son aquellos que logran llegar justamente a esos territorios donde a veces no existe es el único centro cultural o la única conexión que tenemos para resguardar nuestro patrimonio venimos trabajando como lo decía Carolina pues ese reflejo de los museos del museo nacional es un reflejo también un poco de lo que sucede en los territorios y en los museos a nivel nacional tenemos muchas falencias tenemos muchas necesidades pero desde la mesa de museos y de las redes creemos que si nosotros trabajamos potenciando de manera generosa esos recursos que tenemos entre museos podemos fortalecernos a nivel regional o sea si por ejemplo ahorita hablábamos en Cartagena que hicieron una unión para hacer la noche de museos y lograron hacer algo muy lindo generando esas conexiones con todos los medios de comunicación con los departamentos de comunicación de los 10 museos que tienen allí y articular esos recursos humanos y tejiendo redes para poder sacar un evento que a veces no tenemos el recurso económico otro otro reto es poder lograr terminar de identificar todos los museos que existen en el territorio porque sabemos que en este momento tenemos identificados aproximadamente mil museos pero seguramente que hay muchos que aún no están en el radar del ministerio y que necesitamos desde estas comunidades poder lograr rescatar ese patrimonio les cuento por ejemplo en el valle del cauca en este momento tenemos identificados 54 museos y este mes ya identificamos cinco más que están pues logrando consolidarse necesitamos ser más para poder tener llegar realmente a todas las comunidades poder representar todo el patrimonio y contar esas historias de la historia desde las diferentes culturas que tenemos en nuestra región pues estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de dialogar entre más actores entre más representantes de los museos y bueno muy ansiosos de poder construir esta ley a ver si por fin la vemos finiquitada que han sido tantos años de trabajo y de pensarla y de repensárnosla y creo que es el momento de los museos y es el momento de ya tener algo en firme muchas gracias 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 Carolina como lo decía ella es el momento de los museos y recordando también lo que decía William López también es una manera el hecho de que estemos todos todas aquí en este recinto de reconocer una dinámica colectiva que nos permitiría sistematizar un proceso que ya lleva varios años y que a su vez lograría configurar una ley de museos también gracias a Carolina Quintero por darnos ese panorama de los museos del Ministerio de Cultura que de alguna manera proyecta una parte como lo decía Carolina Jaramillo de los problemas de otros museos del país que a su vez se pueden decantar en este proyecto de ley de museos